En esta reacción ajustada me preguntan ¿El volumen de oxígeno medido en condiciones normales? Condiciones normales son Presión 1 atmósfera Temperatura 0 grados centígrados Esa era normal en tu pueblo, en el mío no ¿Qué se necesita para la combustión completa de 7 litros de gasolina? Tengo 7 litros de C8H18 ¿Qué hago? Pues se supone que tú tienes que saber que en una reacción química Los coeficientes estequiométricos Son el número de moles que reaccionan ¿Vale? ¿Sabes lo que es un mol? ¿Habéis dado lo que es un mol? ¿Sí o no? Bueno, pues esto quiere decir que 1 de gasolina reacciona con 25 medios de oxígeno Para dar 8 de esto y 9 de esto Y ahora estoy pensando que me piden la cantidad de oxígeno que necesito ¿Cómo la calculo? Pues estos coeficientes estequiométricos también te valen para los volúmenes ¿Vale? Un volumen de esto reacciona con 25,2 volúmenes de esto Para dar 8 de esto y 9 de esto Así que eso lo tengo que hacer una regla de 3 Si un litro De gasolina Necesita 12,5 de oxígeno para reaccionar Si tengo 7 litros de gasolina Tendré X litros de oxígeno Y esto es 7 por 12,5 Que es 107,5 Los coches respiran Y ahora Más bonito todavía Y el volumen de dióxido de carbono que se expulsa ¿Cómo calculo el volumen de dióxido de carbono que se expulsa? Pues si un litro de gasolina Da 8 litros de CO2 Si tengo 7 litros de gasolina X de CO2 7 por 8, 56 Pero es que te dan una condición Dicen que ese CO2 se expulsa a la atmósfera A una presión De 765 milímetros de mercurio Y 25 grados centígrados ¿Cómo calculo yo? Estos litros Se supone que son en estas condiciones ¿Vale? Una atmósfera y 0 grados centígrados ¿Cómo convierto yo? Los litros De estas condiciones A estas condiciones Se supone que una fórmula que tú sabes Que P por V partido T Es igual a P' por V' partido T' ¿Te la sabes o no? Ni idea, ¿no? Pues ya te la sabes La presión por el volumen Partido de la temperatura no varía Entonces yo puedo decir Que la presión inicial Que es una atmósfera Por el volumen inicial Que son 56 litros Partido de la temperatura inicial Que son 273 grados Kelvin Que son 0 grados centígrados Tiene que ser igual A la presión ¿Sabes paso de milímetros de mercurio a atmósfera? Vale Pues Una atmósfera son 760 milímetros de mercurio Así que 765 milímetros de mercurio Serán 1,00658 Voy a poner Por V partido 25 grados centígrados Que son 298 Kelvin Y de aquí despego el volumen Me queda 56 por 298 Dividido 273 Por 1,00658 Me da 60,73 De verdad Que te han mandado esto Si tú sabes Ajustar una ecuación No me lo creo No me lo creo Tío Pues tú No estás en clase Y ahora te preguntan Algo más divertido ¿Qué es? La cantidad de agua Que podría calentarse Desde 20 hasta 60 grados Con la energía Consumida por el vehículo En los 100 kilómetros Esto es más divertido Vamos a ver Te da la densidad La densidad de la gasolina Calor de combustión De la gasolina Te dan Que el calor de combustión De la gasolina Es decir Es decir La energía Que da esa reacción Es de 44 Por 10 elevado a 3 Kilojulios Partido kilogramos Partido kilogramos Esto quiere decir Por cada kilogramos De gasolina Que gaste Vas a obtener esa energía ¿Vale? Te dan también La densidad De la gasolina La densidad De la gasolina Es 0,70 gramos Por centímetro cúbico Y te dan también La capacidad calorífica Del agua Que es De toda la vida 4,18 Kilojulios Partido kilogramos Grado kelvin ¿Qué hago yo con todo eso? Y sé que gasto 7 litros de gasolina Voy a calcular primero La masa de gasolina La densidad Es la masa Partido del volumen Así que la masa De gasolina Es la densidad 0,7 por el volumen Son 4,9 kilogramos De gasolina Como ser Calor de combustión Puedo calcular La energía Al quemar 7 litros De gasolina Que son 4,9 kilogramos Voy a poner Que el calor La energía Que me da la gasolina Es 4,9 Por 44 Por 10 elevado a 3 Ojo cuidado 10 elevado a 3 Kilojulios Yo prefiero poner No, está todo en Kilojulios Puedo poner Kilojulios 4,9 por 44 Exponente 3 215,6 kilogramos 215,6 kilogramos 215,6 kilogramos ¿Vale? Y me pregunta ¿Cuánta agua se puede calentar? De 20 a 60 grados La fórmula es El calor era La masa Por el calor específico Con el incremento de temperatura ¿No? Que yo creo que estáis ahora Con esta fórmula Y todo lo que hemos hecho antes Entonces Sé que el calor que me da No sé la masa Sé el calor específico Que es 4,18 Y sé el incremento de temperatura Porque me pasa De 20 a 60 Así que la masa es 215,600 Partido 4,18 Por 40 1,289 1,47 Kilos de agua Que son 1,289,47 litros